¿Dónde estará el hombre? ¿Dónde estará el ambiente del parrandón? Que no brincan ni gritan con emoción Muévase con su chica bien sabrosón Que lo que todos quieren es diversión Muévase con su chica bien sabrosón Que lo que todos quieren es diversión ¿Qué pasa con el ambiente? Que nadie quiere moverse con sabor ¿Qué pasa con el ambiente? Que nadie quiere brincar con emoción ¡Aquí! 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 ¿Dónde estará el ambiente del parrandón? Que no brincan ni gritan con emoción Muévase con su chica bien sabrosón Que lo que todos quieren es diversión Muévase con su chica bien sabrosón Muévase con su chica bien sabrosón Que lo que todos quieren es diversión ¡Aquí! ¿Qué pasa con el ambiente? Que nadie quiere moverse con sabor ¡Aquí! ¿Qué pasa con el ambiente? Que nadie quiere brincar con emoción ¡Aquí! 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 Pacho que siempre baila con buen sabor No se quiere mover hoy ni por error Tal vez con unos ocho tragos de ron Con más Se le vaya subiendo la animación Tal vez con unos ocho tragos de ron Se le vaya subiendo la animación ¿Qué pasa con el ambiente? Que nadie quiere moverse con sabor ¿Qué pasa con el ambiente? Que nadie quiere brincar con emoción A ver ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video